El próximo año, bueno, no sabía que le gustaba. No, a él no le gusta, como tomador, sino un sol. Un poquito, ya, ya. Claro, claro. ¡Ataja! ¡Ataja! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! Claro, ya en julio, contra ese diablo. Vean bien, pero yo creo que va a estar bonito. Sí, no, eso trae. ¿Tengo muchas veces? Yo lo que sí. Tengo que traer a todos los amigos, amistades, primos, colegas, desconocidos, todo el mundo para allá, hermano, ¿no? Hay que llenar. Si eso no camina, aquí ya en Barcelona, no sé, no sé, son más cosas de... ¿Qué por eso que estoy haciendo? Si fuera bebedor y fumador, ya no servía para mí. Como he visto a otros, más mujeres que ayer no es. Pero gracias a Dios me cuido mucho. Y me cuido. No, yo veo que se da tres cervezas y manicura. No, no hay concierto. ¿Y lo que están con nosotros? Dicen. Habló la gente, así es que estén cuidados. Y... Claro, son muy homenaje a... Claro, tiene que cuidar... Mira, tiene que cuidar sus intereses. Tiene que cuidar sus intereses. Hay que cuidar la empresa. Muy importante. La empresa, claro. Hay que cuidar el negocio. La empresa y el bolsillo también. Cuando Marcelo me dijo, de este trabajo, que habló, y él me lo dijo. Digo, wow, al fin voy a cantar Barcelona. Muchos años. Porque he venido varias veces a Madrid, pero a otras ciudades como Logroño. Murcia también, ¿no? A Murcia también, ¿no? A Murcia también, ¿no? Pero siempre me lo prometí en venir aquí. Pero nunca. Y nunca. Gracias, Marcelo. No, tío, hombre, meñique. De verdad, gracias a todos los... No te hice quedar mal. No, hombre, por favor. Un aplauso para meñique. Sí, sí. Gracias. No, un aplauso para meñique. No, bien. No, bien. Como dicen los boricuas, y yo, estoy pintando una pared. Esto quiere decir, me ignoran ustedes. Estoy pintando una pared. No, sí. Gracias a ella. Ella boricua, sí, por favor. No, gracias a ella, yo me había retirado de la música. Un dolor tan grande que sufrí. Y ella me recogió y me dijo, no, 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 tú estás entero todavía, tienes la voz. No te puedes echar para atrás. Vamos a seguir para adelante. Y se encargo de mí. Y gracias a ella, pues, aquí estoy. Otra vez. Pero lo hice porque yo lo quería como un hermano. Oye, ¿cómo es? ¿Quiere un hermanito? Y en Puerto Rico te quedan muchos también. Oh, sí, por favor. Por los boricuas. Tú sabes que cuando yo estoy allá, donde vivo, en Orlando, o voy a Puerto Rico, lo que sea, bueno, todos los boricuas a mí me conocen como Panatorro. Panamá es con Puerto Torro. Panatorro. Con Puerto Rico. Yo siento que yo soy la mitad boricuas. Porque los boricuas, bueno, el que me trajo a Nueva York en el año 68 fue Caco y su combo, un boricua. Y después de ahí, seguí con otro boricua. Tito Puente y después Julio Rosario. Bueno, puros boricuas. Y siempre andado con boricuas. Estuvo casado 32 años con la boricua. La hermana de Caco. Ah, la hermana de Caco. ¿Cómo? Sí. La hermana de Caco, 32 años, hasta que se me fue. ¿Se le murió? Ahí donde yo ya no quería Caco. Y luego apareció el angelito travieso, mi muñequita de carne y hueso. Que por cierto, yo era viuda también. Ella también. Me viudó antes que yo. Me viudó antes que yo. ¿Después de cuántos años? De 49 años. Después de 49. Pero déjame contarte. Cuando yo vivíamos en Nueva York. Qué frío. Yo cantaba Gatito Puente. El esposo de ella, mi esposa, ella y yo, o sea, los cuatro, nos hicimos bien amigos. Y los hermanos del esposo de ella. Para donde quiera que yo iba con Puente, iban ellos. Pero por muchos años. Amigos como hermanos. Por muchos años. En Nueva York, muchos años. Bueno, mira si, si, pasaron muchos años. Que los hijos de, de ella. Perdón. Estaban muchachitos. Y me decían tío. ¿No queremos? Tío meñique, tío meñique. Y ahora ya tienen hijos y tienen un cacho. Y todavía me siguen llamando tío. Ella tiene un hijo.